¡Muy buenas amigos y amigas de YouTube! Aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a Mother 3 Y en el anterior capítulo hemos salido del casillo Soja a la casa de Duster Pero no sin antes hacer unas cuantas para pasar y todo eso Y conseguir algunos objetos que me faltan por recogerlos durante el recorrido Aunque sean panes de nueces y algunas cosas Y después resulta que la misión de robar algo importante en el casillo Soja ha fracasado Así que el viejo Duster decide acompañar a Duster Y tras regresar al castillo Soja nos encontramos que ese castillo Que el dicho castillo ha sido invadido por los Ha sido allanado por los carejuercos Por el ejército carejuerco Y va a haber algunos cambios en cuanto a enemigos Sin más que decir ¡Que siga la aventura! Y llegamos Veamos Y si, antes habían fantasmas Veamos El bazar fantasmal cierra sus puertas Gracias por su fidelidad hacia nosotros Ahora ya no hay fantasmas Me pregunto por qué Primero Bueno No era lo que tenía en mente Pero vale Soldado carepuerco Y sus secuas Oh oh Ups Se me había olvidado que Curarme Creo que al cerrar el juego Se me había olvidado curarme Y nos bajó la fuerza Oh oh Nos acabamos de meternos en buen lío Y Bueno Solamente quedó uno Y Le ganamos Vaya fail Mira que andar con poca vida Simplemente se me había olvidado Curarme Menudo descuido Así que fui muy descuidado Y por poco Y por ese descuido Pude haber perdido En serio Como es que no me pude dar cuenta De esto Bueno Voy a cortar esa batalla ya Uno menos Y Como que Escuchó Tremenda tonada se escuchó Bueno Esta vez si Puse esta batalla Nada más para Para que Para apreciar Ese tema musical Voy a Notizar Ese Carre Puerco Vaya valla Vaya valla El viejo west Si que no se las No Como que no se queda atrás Y eso Y eso Y si Como que Todo lo que sean De que los Carrepuercos Tienen esa Ese tema Más musical Consigo mismo Todo lo que sea Del ejército Carrepuercos Y tenemos Los robots Patrulla Vamos a ver Si podemos Oh Verdad Son robots Ups Hizo sonar una arma Pero no vino nadie Y Destruimos Uno Queda Uno Voy metiendo En unas cuantas Batallas Para así Aumentar De nivel Eso si Las cortos Si es necesario Y Y listo Más Carrepuercos Como que Los carrepuercos Así Como que Nos van dejando Como drops Las patatas Porcinas Comida Chatarra De lo más Gracienta Recupera 50 de salud Y listo Ese no es más Que una Una bolsa De papas Fritas Y listo Vamos Corriendo Vaya 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 Uy Mira todo Ese desastre Que causaron Los carrepuercos Todas Las chimeneas Del castillo Están Conentadas La Entra Si Procura Que no se Entren Que no se Entren Los fantasmas Bueno Demasiado Tarde No porque Los fantasmas Se han enterado Sino porque No hay Fantasmas Rondando Uy Mira todo Eso Dejaron Hechos Una pila De chatarra Esas armaduras Carepuercos Fuera Y aquí Más Carepuercos Vaya Vaya Esos Carepuercos Hasta Acabaron Con la Fiesta De los Fantasmas Y Se preguntarán Donde Están Los fantasmas Pues Ahí Confinados En un mismo En una Cocina Sé que Estábamos Rodeados De fantasmas Pero Escucha Te contaré Un secreto Las cajas De regalos Bla 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 Si Ups Me equivoqué Botón Y Aquí Tenemos Un mapa Y Listo Por lo visto Hay Como Un mapa Del Castillo Soge Intenta Contar Cuantos Fantasmas Hay Aquí Contar Ayudar A Ayudar A Ejercitar El Cerebro Está Demostrado Como Que Por el Momento Podemos Hablar Con Algunos Pocos Oh Yo Hombre Unos Tipos Muy Raros Aparecieron Y Pusieron Todo Patas Arribas Patas Arriba Me Imagino De Quienes Están Hablando Es Este Fantasma Así Que Nos Escondimos Aquí ¿Qué Quiere Quiere Decir Con Bu Esos Fantasmas Son Bien Gracios Y Listo Ya Hemos Hablado Con Algunos Fantasmas Y Ahora Procedemos A Ir Por Aquí Nada Mejor Me Enfrento A Esos Carapuercos Era De Cámara Surprise Ups Creo Que What Vaya Vaya 2 3 2 Cambiar De Situación Bueno Yo Pensé Que No Se Respondió Unidad Pero Creo Que Me Equivoqué Voy A Cortar Esta Batalla Vea 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 Como Que Los Que De Puercos No Estuvieron Acá Y Tenemos Un Yogurt Yogurt De Fácil Ingestión Recupera 80 De Salud Nada Mal Y Ahora Si Si Pues Pues Si Este Rey Fantasma Como Que De Drop Nos Dejaban Van Yogurt De Drops Al Derrotarlo Y Vamos a guardar Pero no vamos a dejarlo por ahí Porque Todavía Queda Tiempo Veamos Si Me Pregunto Que Hacen Esos Esos Calcetines De Duster Y Si Quería Ponerlo Si Al Corretear Podemos Derribar Esos Al Hombre Barril Si Podemos Derribarlo Wow El Hombre Barril Como Que Nos Huye Y Listo Por aquí No Han Pasado Los Cares Puercos Ahí Está La Sala Donde Estaba Don Pasión Y Vamos A Echarnos En El Sofá Para Así Recuperar Energía Y Y Ahora El Verdadero Tesoro Está Más Allá Parece Que Esa Puerta Ha sido Ya Ha sido Abierta Y Hace Poco Además Solo La Princesa Y Yo Conocemos El Sistema De Apertura Duster Esto No Será Agradable Date La Vuelta Ahí Viene Es Que Eso No Mires No Estoy Meneando El Tresero Y Nada Fue Al Estilo Que Tal Ese Duster 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 Vaya Vaya No Mire No Miro Duster Es Todo Un Pillín Recuerdo Que Te Enseñé Este Baile Cuando Eras Pequeño Y Ya Te Dije Mil Veces Que Lo Haces Cuando No Supieses Que Hacer Oh Oh La Princesa Pasaba Aquí Seguro Tan Seguro Como Es Que Es Que Que Es 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 El Castillo Debemos Estar Atentos Soquete Vaya Vaya Con El Viejo Wes Y Una Runa De Guardado Hop Bueno Guardemos Todavía Queda Tiempo Así Que Sigamos Una Papelera De Gran Tamaño Que Pinta Aquí Wow Y Ese Objeto Eso parece Una Espada Clavada En El Suelo Hay Hay Es Esa Objeto Puntiaguro Que Yo Decidí Olvidarme El Tema Y No Volver A Preguntar O Eso Creo En Cualquier Caso No Es Algo Importante Del Que Te Hable Por Lo Visto El Viejo Wes Ya Ha Estado En El Castillo Y Está Poniendo Ese Oficio A Doster Como Una Prueba Oh Oh Wes Estos Viejales Oh Princesa Se Trataba De Vos Esto Me Trae Muchos Recuerdos Saber Que Ya Os Había Olvidado Casi Por Completo No No Es Eso Estoy Aturdido Y No Sé Ni Lo Que Digo Solo Se Había Olvidado Un Poco No Tampoco Es Eso Dos Ter Soquete Espabila Olvídalo Esta Estupida Trampa Me Ha Pillado La Pierna No Puedo Morir Aquí Así Que Había Pensado En Cortarme El Pie Tan Temeraria Como Siempre Pero No Es Necesario Que Se Amput Amput El Pie Princesa Para Mi Maestro De Las Artes Del Ladrón Forzar Esa Trampa Será Un Juego De Niños No No Espere Déjame A Mi Le Quitaré Eso Antes De Que Pueda Decir Chupado Princesa Princesa Me Me Alegra Tanto Que Estéis A Salvo Oh Ey Mi Colgante Así Que Lo Robaste Tú Prácticamente No Lo Robé No Lo Robó Sino Que Lo Encontró Lo Encontré Cuando Se Le Cayó Cuernos No Puedo Bajar La Guardia En Un Instante Es Hijo Tuyo Viejales La Pesta El Aliento Te Llamas Duster No Mi Nombre Es Y Ahí Tenemos Una Chica Fuerte Y Sabia Aunque Algo Marimacho Ups Serio Listo Me Me había Equivocado Botón Y Aquí Tenemos A Kumatora Kumatora Encantada ¿Qué Hacéis? Vamos ¿A A Dónde Dirigís Princesa A ¿A Ti Que Te Parece Ambos Venimos A Buscar Lo Mismo No Pero Su Pierna Un Pequeño Escupinado En La Herida Y Estará Como Nueva Andando Hijo Hijo De Viejales Vas A Escoltarme O Qué Y Kumatora Se Unió Al Grupo Pues Si Es Algo Ordinaria Esa Princesa Y Vamos A Ver Ahí Ahí Ya Se Desbloquea El Si Las Habilidades Si Y Si Como Vieron Tanto Duster Como El Viejo West No Tienen Poderes Si Pero Kumatora Si Y Unos Habidades Si Muy Poderosas Muy Ofensivas Por cierto He notado Que Las Mujer Las Chicas De De La Saga Mother Tienen Habilidades Si Ofensivas Fiu Fiu Hola Siento Interrumpir Pero Conoces El Licho Los Rumores Se Los Lleva El Viento Si Soy Ese Viento Servidor Es Quien Extiende Los Rumores Se Dice Que Kumatora Esa Misteriosa Chica Que Se Acompaña Posee Poderes Psíquicos O Psi De Ser Cierto Se Resultará De Gran Ayuda En Las Batallas Que Están Por Venir Bueno Eso Es Todo Por Ahora Debo Irme Adiós ¿A Que Esperáis Y Listo Ah Lo Que Queríamos Mostrar Es Todo Eso Bueno Las Estadísticas No Creo Que Me Me De Mucha Importancia A Estadísticas Seriamente Para Mirar Tanto Las Armas Que Pueden Llevar Como Los Como Las Habilidades Por Ejemplo Kumatora Se Especializa En En Si Habilidades Psíquicas Y Si Esa Va a Ser La Primera Vez Que En El Juego Que Se Van A Ver Esas Dichas Habilidades En En Nuestros Aliados Claro Y El Arma Que Porta Son Unos Guantes Puedes Llevar Guantes Como Armas Vaya Vaya Y Listo Nos Queda Un Poco Tiempo Así Que Mejor Me Devuelvo Y Voy A Guardar A Partir Y Dejarlo Por Ahí Si Les Gusto No Duden En Darle Un Pique Like Suscribir Si Todavía No Están Activar La Campanita Para Recibir Las Notificaciones Y Por Que No Compartir El Video Con Amigos Eso Esto Amigos Aquí Mister Jonathan Y Antes De S&M He Notado Algunos Detalles Sobre Los Puntos De Guardado Los Personajes Con Los Fondos Blancos Son Los Personajes Jugables Que Se Les Puede Intercambiar Objetos Y En Las Batallas Se Pueden Decir Que Hacer En La Batalla Los De Fondo Negro No Son Más Que Todo Ayudantes Aunque De Ayudar Algunos No Ayudan Tanto Si Algunos Que Tienen Sus Recurrencias Por Ejemplo El Viejo Wes Regaña Duster Y Regaña Duster En Algunas Batallas Alec Pues Pues En Algunas Canciones Se Preocupa Por Su Lumbago Y Avisa A Flint Y Muchas Cosas Ahora Si Nos Vemos La Próxima Hasta Luego Chau Chau ¡Gracias!